Hola, buenas tardes. Para cubrir todas las necesidades para tocar blues es importante poder tocar en la tonalidad de FA mayor también. Para tocar con este tipo de acorde, como lo hemos hecho en el blues de si bemol, pues tendríamos que tocar aquí arriba. Aquí es un poco incómodo buscar una secuencia decente de acordes, entonces vamos a hacer el blues en FA aquí. Este es el octavo traste para el segundo dedo y tenemos esta postura que es nueva, que es un FA. Pisamos tres cuerdas y tres cuerdas van apagadas. Recuerda el sistema de antes. Sexta cuerda se toca, quinta apagada, cuarta se toca, tercera se toca, segunda apagada y la primera apagada. Bien, es muy bonito llevar esto al séptima. Hacemos esto. Entonces este se convierte en esto a través de subir un traste. Es decir, así. Subimos un traste y bajamos. Y queda muy bonito. Entonces FA, SI bemol. Otro SI bemol. Bien. Ahora FA. Bien. Ahora FA séptima. Ahora vuelve el SI bemol. Dos compases. Bien. Luego el FA. Bien. Ahora un DO séptima. Bien. Ahora aquí un SI bemol séptima. Y aquí un FA y luego un DO séptima. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ahora SI bemol. Otro SI bemol. Ahora viene el FA con el FA séptima. Y el DO séptima. El SI bemol. Y el final. Oye. También se puede tocar así. Oye. También se puede tocar así. FA. SI bemol. También se puede tocarlo de esta forma. Con los dedos. Sin la púa. Así. También se puede tocar más rápido. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Este vídeo ha sido cortito, pero bueno, ya sabéis tocar un blues básico en fa. Fa mayor, octavo traste, fa séptima, si bemol, fa, y ahora en el octavo traste, do, en el sexto traste, si bemol, y luego el final. Bien, y con esto ha practicado un montón. Tocadlo con púa o si queréis con el pulgar, depende de si queréis hacer mucho ruido o no. Esto solo es para los ambiciosos. Los últimos dos compases del blues se puede tocar de esta forma. Fa, fa séptima, si bemol, séptima, sexto traste, si bemol, menor, sexta, bien, este es un fa, bien, este es un re bemol, y luego aquí un do séptima. Y esos son los últimos dos compases del blues. Y aquí tenemos los diagramas de las posturas. Cha-chan! Y ahora os presento el diagrama del blues en fa. Aquí está! Bueno, hasta la próxima. Hasta luego.